Yo lo siento en ti Su presencia me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en ti Su presencia me hace cantar Cuando Dios prometió Al pueblo de Israel Que los llevaría a tierra Que fluye leche y miel Les dijo que no se aparte Que a su boca esta ley Que hoy yo pongo en las manos De mi siervo Moisés Que medite este día Y en las noches también Prosperará tu camino Y todo te saldrá bien Esfuérzate y sé valiente No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Esfuérzate y sé valiente No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos El Señor está atento a ti Todo el tiempo Cuando Dios prometió Al pueblo de Israel Que los llevaría a tierra Que fluye leche y miel Les dijo que no se aparte A su boca esta ley Que hoy yo pongo en las manos De mi siervo Moisés Me edita lo de día No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Esfuérzate y sé valiente Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Si tú creces las promesas Que mi Señor hoy te da por la mano En el arado Y no mires hacia atrás Levanta tu vista al cielo Y pon tu fe a obrar Que cuando Dios está en medio La situación va a cambiar Esfuérzate y sé valiente No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Esfuérzate y sé valiente No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Esfuérzate y sé valiente No temas tu Dios va contigo Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Porque Jehová es más grande Que todos tus enemigos Que todos tus enemigos Y es más grande Voy a cumplir Todo lo que te he prometido Aquí en silencio Se te trae Las promesas Las promesas Que todas las promesas Del Señor Soncíame Soncíame Todas las promesas Todas las promesas Del Señor Soncíame 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 Las promesas Todas las promesas Todas las promesas De Dios Son en el cielo Todas las promesas De Dios Soncíame Amén Yo sé que ese amén no es tan efusivo como el primero Pero es un buen amén Es un buen amén Porque eso implica que uno entiende Que hay cosas que dependen de que nosotros obedezcamos Para que Dios cumpla su palabra en nosotros El si obedecieres, el si La condición es que nosotros creamos que obedezcamos Josué y Caleb creyeron que la tierra donde entrarían Desde los 40 años antes Era buena tierra y que podían ellos vencer Y los otros 10 pías no creyeron Y mantuvieron ese legado y esa fuerza Porque creían en el Dios de sus padres En Jehová de los ejércitos ¿Quiénes de ustedes creen en Jehová de los ejércitos? El Dios que ha ganado toda batalla El Dios Todopoderoso Salí en mi botecito a navegar A recorrer las zonas de la mar Llevaba mi varita de pescar Mi cuerda y mi guitarra pa' tocar Y de pronto vino un vendaval Y con fuerzas comencé a gritar Tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán Su cesta en el bote Aunque los vientos soplen El guía de mi norte Y el capitán del bote Y continué mi viaje sin temor Con nubecitas bellas estribor Y mi gaviotas bailando ballet Y un delfín haciendo un gran piruete Y de pronto vino un tiburón Con cara de piña y de matón Mira tú lo que quieres es que yo busque a mi capitán Jesús está en el bote No hay tiburón que azote Mi guía, mi soporte Y el capitán del bote Jesús está en el bote Tú lo ves, tú lo ves Aunque los vientos soplen El ancla de mi norte El ancla de mi norte Y el capitán del bote El capitán del bote Oye Y si viene el ojo de un ciclón Y si viene el ojo de un ciclón Con más fuerza Con más fuerza canto la canción Todo lo puedo en mi grito Que es mi capitán Jesús está en el bote Aunque los vientos soplen Mi guía, mi soporte Y el capitán del bote Jesús está en el bote Tú lo ves, tú lo ves No hay tiburón que azote El ancla de mi norte El capitán del bote Y el capitán del bote El capitán del bote Oye Recuerda que tienes que esforzarte y ser valiente Hoy vamos a escuchar un calep O una unción de calep Que como el calep bíblico Dijo a los 85 años Dame este monte ¿Quiénes están dispuestos? Este es el tiempo Donde nosotros Vivamos aquello que hemos predicado Y creamos aquello que está escrito Y caminemos de acuerdo a eso ¡Gracias! 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 Dios Padre los ejércitos Esperanza Alto refugio Río en el desierto Aguas de viento Rey eterno Tú eres mi pastor Es mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando El bien y la misericordia me seguirá En la casa de Dios Estaré Mi esperanza Alto refugio En este hombre de Dios Dios Padre los ejércitos Mi esperanza Mi esperanza Mundo refugio Río en el desierto Aguas de viento El Rey eterno Tú eres mi pastor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Alabamos su nombre Declaramos que su misericordia esté en medio de nosotros Levante su voz alta Y diga Señor Tú eres mi refugio Tú eres mi esperanza Diga Diga tú eres mi refugio Tú eres mi esperanza Denle un aplauso al Espíritu Santo que está aquí en este lugar Aleluya Cristo Jesús Aleluya Queremos hablarle a los que nos están siguiendo por las redes Y a ustedes Vamos a hacer la conexión Como habíamos dicho con el bicho jamón Nos trae una palabra de fortaleza Nos trae una palabra firme hoy Así que vamos a pedir que no se retire No se retire Quédese ahí Que vamos a hacer la conexión Y ya mismo volvemos para estar con ustedes Amén La nación de Israel A través de Abraham Y regardless of what king was there God was working with Israel Y es como la nación de Israel Cuando Dios le habló a Abraham De que iba a ser la nación de Israel No importó el rey que pasara Dios estaba haciendo su obra Con la nación de Israel And God has loved people Let me assure you God is just as much with Roberto and Gino Reynoso Running the church as he was When the great man of God Jorge Reynoso was here The original founder And visionary for the church God is still moving in a mighty way Déjeme asegurarles que Dios está Así como estuvo con Jorge Reynoso Que fue la persona que Dios le dio la visión Está así mismo con Jenny Y con Roberto Para la obra que el Espíritu Santo Está haciendo de una forma poderosa Dios se está moviendo poderosamente Dios le dijo a Jorge Reynoso To build this church For God's purpose And for the Dominican Republic And God had a purpose for it And still has a purpose for it Dios le dijo a Jorge Reynoso Que edificar esta iglesia Que fundar esta iglesia Para el propósito de la República Dominicana Y del reino de Dios Y Dios tiene un propósito para esta iglesia Con el reino del Señor The prophets have been speaking All over the world And I sense it strongly We're on the edge Of the greatest move of God Ever to take place In church history Los profetas alrededor del mundo Han hablado Y estamos de acuerdo Con que Dios va a traer El mayor movimiento De la iglesia Que jamás ha visto En este tiempo Dios tiene planes De usar a Dios es amor Para ser parte del gran despertar En la República Dominicana El diablo sabe eso Y él está peleando De todas formas posibles Para impedir que Dios es amor Pueda hacerlo Saints Let me encourage you Let's stand together Let's fight together With the Lord To accomplish his purpose The devil is nervous But we're glad Dice Iglesia Quiero motivarte De que te levante De que hagas el trabajo El diablo está nervioso Pero el Señor Está contento Y gozoso Con nosotros Nosotros estamos viviendo En estos últimos días En estos tiempos postreros Y el diablo sabe Que su tiempo es corto Y sabe que estamos Ante este gran despertar Y en esta gran sacudida De la tierra Y así como el tiempo Se comienza a acortar Y acortar Y él todavía tiene libertad De moverse en la tierra Antes de ser echado Al lado del fuego Y yo quiero que ustedes sepan Que ustedes no están Solamente luchando Con problemas familiares Problemas financieros O cualquier tipo De problema normal Ustedes están luchando Contra principados Y potestades Y déjeme como papá espiritual Decirles Pónganse en unidad Júntense Junten su familia Y comiencen a trabajar Para cosechar Los propósitos del Señor En sus vidas Usted va a ver Gran crecimiento De la iglesia En el futuro inmediato En el futuro cercano Esta iglesia No se va a desmoronar Ni fallará En cumplir su propósito No deje que el diablo Le desmotive Y trate de sacarle De su iglesia Base De su casa Porque Dios quiere Usarte poderosamente Para traer su propósito Hacia adelante Y demostrar su gloria En la República Dominicana You know In Philippians Chapter 1 Verse 6 En Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 It says What God has begun He will fully Fulfill And complete Dice que Lo que Dios Ha comenzado Él lo terminará Completamente El Señor Comenzó a edificar Esta iglesia A través de Jorge Reynoso Y Jenny Reynoso Pero ahora Queremos ver Estos próximos 15 20 años Lo que Dios hará Poderosamente A través de esta iglesia Porque Él Continuará esa obra Y yo voy a vivir Para ver mucho De esto suceder Hoy en la iglesia Están celebrando Mi cumpleaños Conmigo Este 29 de julio Cumpliré El 87 de julio I tell some people I won't be 100 For another 13 years Le digo a la gente Bueno no voy a tener 100 años Hasta dentro de 13 años Más But I'm going to Keep laboring And battling All the way Through to the end Pero yo voy a Seguir creyendo Y batallando Hasta el final We're living In the most glorious Days of the church Estamos viviendo En los días Más gloriosos De la iglesia It's going to get Horrible and terrible In the world But it's going to get More and more glorious In the church Se va a volver Cada vez más Horrible y terrible En el mundo Pero al mismo tiempo Se volverá más glorioso Y grandioso En la iglesia Pero el diablo te odia Y él quiere hacerte Por cualquier medio Perderte del día De tu visitación But we're going to Continue on And God's going to Work miracles In the church Building In the people And in the ministry There Let me tell you We're getting ready To break through To the greatest days And hours of our history Estamos preparándonos Y Dios va a hacer Grandes obras En la iglesia En el templo En las familias Pero déjeme decirle Estamos entrando Y estaremos entrando En los más grandes días De la historia De la iglesia During 2020 I talked about 150 prophets Around the world By Zoom En el 2020 Yo hablé con Alrededor de 150 profetas De todo el mundo Via Zoom And every one of us Was in agreement That we're on the edge Of the greatest move Of God Of the great awakening That's been promised For years to come It is now About to happen You don't want To be out of position You don't want to miss What God's about to do In this day and hour Y todos estamos de acuerdo De que estamos Al borde De la mayor manifestación Que la iglesia Y el mundo Jamás ha visto De la gloria de Dios Y usted no quiere Perder su lugar Ni su posición En esa manifestación And the devil Is trying to confuse you Or discourage you Or make you wonder Should I stay A part of the church Or should I do this Or should I do that Stick true Stay true And God's going To come through For you In a mighty way El diablo Está tratando De desmotivarte De hacerte Perder tu lugar De si Debo Permanecer De si debo Hacer esto Debo hacer lo otro Pero mantente firme Y mantente fiel Porque Dios va a hacer La obra también A través de ti God is challenging Each one of us To know Who we are In Christ Dios los está Retando Para que sepamos Quienes somos En Cristo Stop and think About it saints Piensa por un segundo En estos santos You're a child Of almighty God Tú eres un hijo Del Dios Todo poderoso Eternal God Is your father Y el Dios Eterno Es tu padre And we're family And we're family Together with the Family of God Y nosotros somos Familia Y somos familia Juntos En la familia Del Señor And there could be No greater family Than the family Of God Y no puede haber Una mayor familia Que la familia Del Señor And God has given Us power And authority Y Dios nos ha dado Poder y autoridad Roberto is going To do some preaching I'm going to challenge Him to preach On our authority And who we are And what we are In Christ Roberto va a hacer Un poco de predicación Lo voy a motivar Del tema de la autoridad Y quienes somos En Cristo Jesus said All power In heaven and earth Is given to me Jesús dijo Todo poder En el cielo Y en la tierra Es dado a mí And then Jesus And then Jesus said To his disciples I give you power And authority Over all the power Of the enemy Y Jesús luego dijo A sus discípulos Les doy poder Y autoridad Sobre todo poder Del enemigo The least saint In the body of Christ Covered by the blood With the right attitude And spirit Can whip the biggest Devil hell Has to offer El menor santo Con la actitud correcta Con la sangre de Cristo Y la cobertura del espíritu Puede derribar Y puede hacer huir Al mayor diablo That's the reason The Bible says Greater is he that's in us Than he that's out there In the world Por eso la palabra dice Que mayor es el que está En nosotros Que el que está en el mundo You know In Ephesians chapter 1 Verse 3 En Ephesians capítulo 1 Verso 3 It says God has blessed us With every spiritual blessing Dice que Dios Nos ha bendecido Con toda bendición espiritual That's in the heavenly places In Christ Jesus En los lugares celestiales Junto con Cristo Jesús And he says In Romans 8.37 That we're more Than conquerors Through Christ Y en Romanos 8.37 Dice que somos Más que vencedores One of the devil's Biggest Assignments Is to try to keep Christians From taking Their authority In Christ Uno de las mayores Asignaciones del diablo Es Tratar de De quitar A los cristianos De su lugar De autoridad You might be From the poorest Family in Dominican Republic Usted podría ser De la familia Más pobre De la República Dominicana But you belong To the wealthiest Family in the universe Pero usted Pertenece A la familia Más Próspera Del universo You're a child Of almighty God Usted es un hijo Y una hija Del dios todopoderoso I want you to Repeat to yourself God is my father Yo quiero que usted Se repita a sí mismo Dios es mi padre My father's in heaven Now Roberto's father Roberto's father Is in heaven Now El padre de Roberto Está en el cielo Ahora But we have A heavenly father That's there Alive Pero Que Nosotros tenemos Un padre celestial Que nos ha dado vida And God is for us Y Dios Está por nosotros 20 times In the book Of Deuteronomy And Numbers God told Israel I will Fight for you Veinte veces Dios dijo En el libro De Deuteronomio Y Números Al pueblo Dice a él Yo pelearé Por ustedes Now Paul says In 1 Corinthians 12 27 Pablo dice En 1 Corintios 12 27 He says We are The body of Christ And members In particular Que nosotros Somos El cuerpo de Cristo Y miembros En particular God the father Loved the body Of Jesus When he was Here on earth Dios el padre Amó el cuerpo De Jesús Cuando estuvo Aquí en la tierra But that body Was crucified On the cross And shed its blood To redeem you And me Pero ese cuerpo Fue crucificado En la cruz Y derramó Su sangre Para redimirte A ti Y a mí Then that body Was ascended To heaven And set down At the right hand Of God Luego ese cuerpo Fue ascendido Al cielo Y puesto A la derecha Del Señor Now it says We're the body Of Christ Y ahora dice Y ahora dice Que nosotros Somos el cuerpo De Cristo And we're Members in particular Y somos Y somos miembros En particular También And Jesus Loves his body Y Jesús Ama a su cuerpo Which you and I Are members of De que somos Usted y yo Miembros He loves it Just like God the Father Loved the body Of Jesus Jesus Loves the church The body Of Christ And he's given Us everything We need To live victorious Así como El Padre Amó el cuerpo De Cristo Así Cristo Ama a su iglesia Y el Padre Nos ha dado Todos los que necesitamos Para vivir Victoriosamente And God's Getting ready To do some Great and mighty Things In the Dominican Republic Y el Señor Se está preparando Para hacer Unas cosas Bien grandes En la República Dominicana And I want To encourage you The devil Is trying to Separate you Y quiero Motivarte El diablo Ha tratado De separarte To move you Out of position De moverte De posición So that you Will miss What God's About to do And what he's About to bring To pass Para que tú Te pierdas Lo que Dios Está a punto De hacer Y lo que va A suceder But God Has raised Up God His love Church To be His instrument To bring Awakening Into Dominican Republic Pero Dios Ha levantado A Dios Es amor Para hacer Un instrumento En el despertar Que él está Trayendo Y que traerá A la República Dominicana And the devil Is trying to Do everything He can To destroy The church To move It out of Position Y el diablo Está haciendo Todo lo que Él pueda Para destruir Y sacar De posición A la iglesia From The physical Building Of the church To the Saints Getting Discouraged To different Things You need To recognize Your battle Is not With flesh And blood Not with Natural Thing But we're Battling Against the devil And we've Got to stand True And we're Going to Come forth Victorious As we're Just staying In there God said You shall Decree A thing And shall Come to Pass I just Sence The lord Tell me To decree Some things And I hear The lord Saying Saints Hear ye The word Of the lord I know Everything You're going Through But i am With you Hear me I am With you Says the lord And if you're Hold steadfast And trust me Watch me Fight for you I'm going To bring you Out of this Situation Trying to Hinder And restrict You From going Forward Trust me I'm about To do a Miracle For you Says the lord I love you So much Says the lord That i died On the cross For you And if Father god Loved you So much That he gave His only son For you How much More Will i not Give you Whatever you Need Just ask me Just let me Know And i'll Work that Miracle You need Says the lord El padre Nos ama Tanto Que dio A su hijo Por nosotros Si di a Mi hijo Por ustedes Que no Te daré Que necesites Dice el señor Solo pide Pide Y yo te daré Aquello Que has Pedido Y necesitado The lord The lord The lord says I'm the god Of your Body I'm the god Of your Finances I'm the god Of your Family And i am God And i will Fight for you And bring you Through victorious And i want you To hear the word Of the lord Now Now I want you to say To yourself Right now I'm going to Trust god With all my Heart soul Mind and Strength Say god Is going To work Miracles For me Think it In your Mind Say it With your Mouth The bible Says Faith Is the Victory And Romans 10 8 Through 10 Says Faith Faith Is in Our Heart And In Our Mouth And It says What Says If the Word Is Nivy Even In Your Heart And In Your Mouth Romans 10 8 That If You Believe In Your Heart That God Raised And Confession With The Mouth That God Raised Jesus From The Dead It Says You'll Be Saved You Remember When You Came To Jesus Christ They Told You Just Confess Your Sins And Believe That God Would Forgive You And You Did And He Did It It Was A Real Simple Thing You Just Believe In Your Heart And Confess With Your Mouth And Activate The Eternal Life Within You Now The Same Way You Get Your Victory In Every Other Area Believe In Your Heart That God Is Going To Work This Miracle For You But That's Only Half Way There The Second Step Is To Confess With Our Mouth The Bible Says Out The Abundance Of The Heart The Mouth Speaks So If You Got Faith In Your Heart Faith Is Going To Come Out Of Your Mouth And Romans Chapter 4 Said Abraham Believe God And He Calls Those Things That Be Not As Though They Already Were God Wants To Work A Miracle For You But You Have To Give Him The Give Him Word With All To Work You Tienes Que Heart And Mouth You Tienes Que Darle La Labor De Hacerlo Con Tu Corazón De Creerlo Y De Confesarlo Con Tu Boca And Philippians Says Let Your Request Be Made Known To God With Thanksgiving Living Years Ago God Challenged Me In My Praying He Said Quit Being A Beggar Praying And Start Being A Believer Praying He Said Pide Que Ruega Y Comienza A Ser Morador Que Cree He Says Ask Once Ask What You Need Once And Then You Start Thanking Him For Let Me Give An Example Let's Say You Need Five Thousand Dollars By A Certain Date And You Desperately Needed Or Several Things Will Happen So Every Day You Pray You Don't Keep Saying God I Need Five Thousand Lord I Need Five Thousand Lord Give Me Five Thousand Dollars You Ask Once Then After That You Start Saying Thank You Lord For The Five Thousand Dollars I Thank You Lord For Your Brave It Faith Is The Substance Of The Thing You Hope For It's The Evidence Of The Things You Cannot See Hope Hope For That Which It Sees Not Hope Reaches Out For The Future But In Hebrews 11 1 It Says Now Faith Is Faith Is Now If You Got Faith About The Situation You're Praying For Then You Declared It Done And You Accept It That You Have It Before You Can See It Or Feel It Or Any Evidence Of It And Mark 11 24 Is What We Call The Five Steps To Answered Prayer In Mateo 11 24 Is Lo Que Llamamos Los Cinco Pasos Para Una Oración Contestada The Five Steps Are Desire Pray Believe Receive Receive And Have To Have It To Have It You Have To Receive To Receive It You Gotta Believe It To Believe It You Gotta Pray About It To Pray About You Gotta Have A Desire And A Scriptural Desire Is Not Wishful Thinking Y El Deseo Escritural No Es Solamente Un Sueño Un Sueño Como Pensamiento De Sueño Solamente It Would Be Nice If God Would Did That I Would Be Thankful If He Did That Is Not A Desire Desire Is A Burning Passion A Driving Force Within You El Deseo Es Una Pasión Que Arde Una Fuerza Que Te Impulsa Dentro De Ti How Many Of You People Out There In A Congregation Are Married Let's See The Hands Of Those Are Married How Many Got Married Because You Started Out With The Desire Your Husbands Better Raise Your Hands You Got Trouble With Your Wife Everything Starts With Desire A Strong Desire Not Wishful Thinking Or Hoping But When You Desire Something If You A Christian You Need To Pray About It And Make Sure It's Covered By God's Word Then You See It's Covered By It Says In Scriptures That If We Know God's It's According to God's Will Then We Know That He He And The Bible Reveals His Will So If It's In The Bible It's Being OK For Us That We Can y la palabra muestra su voluntad pero luego de orar por ello y confirmar la palabra que está cubierto dentro del marco de la voluntad de Dios el tercer paso es que usted luego cree y entonces usted cree por decir Dios lo dijo, yo lo creo y por tanto eso lo resuelve usted puede creer en su corazón pero si usted no lo confiesa con su boca los primeros tres pasos desear, orar y creer son operaciones del corazón pero los últimos dos de recibir y tener son operaciones de la boca usted lo cree en su corazón y lo recibe con su boca tu corazón te pone en relación correcta con el Señor pero lo que tú dices, lo que tú profesas activa y hace venir aquello que tú has creído y el Señor nos está retando para llegar y entrar a un nuevo nivel ahora he estado en el ministerio ya por 68 años but looking at this congregation I'd say most of you weren't on planet earth 68 years ago but I found in 68 years of serving the Lord and preaching the word of God that God wants to do so much more for me than what I'll believe and receive from him you must believe that God really wants to do for you what you've been praying about we're going to start seeing miracles like never before in God's love church Jenny and Roberto are going to start preaching on miracles and the supernatural until we all become believers and we're going to be warriors and we're going to fight the good fight of faith if I don't get to be with you in 21 we're definitely going to be there in 22 but we're going to go forward and I want you to stand together in faith I tell you we've all gone through a battle in the last few years and I had several times in my life it looked hopeless and helpless and I could have given up and fallen away but I just hung in there and thank God we're here today reaching the world because we didn't give up during a time of tight pressuring confusing problems but pressed that on through amen y varias veces yo me sentí como desesperanzado desesperado y como que quería soltarlo todo pero me mantuve ahí agarrado y gracias a Dios por ello porque gracias a que no me no me rajé hoy estamos llegando en el mundo entero así que hay que continuar avanzando hay que continuar hay que perseverar amén I can tell you after serving the Lord for 70 years and preaching for 68 years He is faithful when it looked like no way could be worked out God is a God of miracles and He won't always come through like you expect Him to but He will come through and you'll come out victorious on the other side believe me I'm telling you hold steadfast God's about to break through for you let me encourage you during these times keep praying in your spirit language hold on déjeme motivarle en este tiempo manténgase orando en el lenguaje espiritual mucho and if you don't have your spirit language and pray in the spirit you need to come forward before this service is over and let this leadership break hands on you to receive your gift because it's tremendous I wrote a book on 70 reasons why God gave you that language there's so many benefits from it y si usted no tiene el don de lenguas yo les he visto a que vengan al frente antes de que termine el servicio y que los líderes impartan para usted porque es tremendo tener esto yo escribí un libro sobre 70 razones por las cuales hablar en el lenguaje after writing the book and gave 70 reasons for speaking in tongues I discovered a couple more since then y después de escribir ese libro de 70 razones para hablar el lenguaje he descubierto un par de razones algunas razones más después de escribirlo one of them is this una de ellas es la siguiente after you hear a challenging message like I've just given you después que usted escucha un mensaje que es retante como el que yo le acabo de dar that charges you to be and do certain things que te recarga para ser y ser muchas cosas you need to pray in tongues for about two minutes and run it ingest it it activates it into your spirit usted necesita hablar en lengua por al menos dos minutos para como digerirlo para ingerirlo y para absorberlo en tu sistema jesus gave a parable of a sower that sowed seed and it fell on four different types of ground the shallow the sidewalk material walkway and then shallow and then weedy and only one out of four actually become productive and so we want you to become productive and it's got to be born of god within you el señor jesus dio una parábola del sembrador que salió a sembrar semillas y una cayó junto al camino otra en espinos otra en pedregales y una de ellas dio fruto nosotros queremos que seamos nosotros esa tierra que da fruto and when you pray in tongues for about a minute or two after you hear a message like this it impregnates into your spirit otherwise you may lose it just fade away from you before you get home y cuando tú escuchas mensajes como este tú necesitas orar en un minuto o dos en lengua para que esto se impregne en tu espíritu porque de otra forma posiblemente se desvanezca en el tiempo y se vaya la atención al mensaje I want you to know that your papa bishop loves you very much yo quiero que ustedes sepan que su papa bishop les ama mucho and I have my power group prayers here praying people praying for you for a great breakthrough y yo tengo el equipo de poder de oración orando por ustedes para un rompimiento we're for you and we're going to fight for you to come forth victorious estamos con ustedes y vamos a pelear con ustedes para obtener la victoria juntos and I have to go get ready to go to my service right now in a minute y yo tengo que ir y prepararme para el próximo servicio en un minuto but as we're closing I want every one of you to stand and we're going to pray in tongues for about three minutes pero al cerrar quiero que todo el mundo se ponga de pie y vamos a hablar en lenguas por algunos tres minutos and I want you to pray in tongues so Roberto has a chance to get out there and pray with you amen amen quiero que oren en lengua mientras Roberto tiene un chance de volver y salir con ustedes now I'm going to say Lord Jesus Christ ahora yo voy a decir Señor Jesucristo when I say Lord Jesus when I say Christ I want you to open up and speak boldly and forcefully out in tongues yo quiero que cuando yo diga Cristo cuando termine de decir Cristo usted hable valiente y en alta voz en lenguas comience a hablar en su idioma espiritual and this is the greatest gift God could give you after becoming a Christian y este es el mayor don que Dios te puede dar luego de convertirte en cristiano and if you if you've never received that gift don't you leave church today until you come forward let them pray for you y si usted no lo ha recibido no se vaya de la iglesia antes de recibir esta impartición Paul Paul told Timothy stir up the gift of God which is in you Pablo le dijo a Timoteo aviva el don de Dios que está en ti and you have the gift of the Holy Spirit which is your own spirit language y tú tienes el don del Espíritu que es tu idioma espiritual now I want to be able to hear you praying out loud 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 ok you ready y yo quiero escucharte a ti orando en alta voz bien fuerte bien fuerte están listos Lord Jesus Señor Jesús Christ Christ 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 6 2 Dios te bendiga. El Amir, we'll see you soon. 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 Let's see you soon. Let's see you soon. Ahora, cuando usted oró ahora, porque él dijo que oráramos, y mire qué pasa cuando hablamos en lenguas. Romanos 8, vamos a que usted sepa lo que está haciendo. Primero por fe obedecemos y luego tenemos el beneficio. En el 8, 26 dice, y de igual manera, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted habla lengua, alguien está hablando por usted, que no es usted mismo. No hablamos lengua con el entendimiento. Hablamos lengua en el mundo espiritual y el Espíritu Santo intercede por nosotros, a través de nosotros mismos, con gemidos indecibles. Y nos dice, y nos beneficia en todos los sentidos, y nos dice qué hacer. Si no sabemos qué hacer, vamos a hablar lenguas. Si tenemos que tomar una decisión, vamos a hablar lenguas. Si estamos en un momento como este, hablemos lenguas, y no piense, bueno, eso es un balbuceo. Las doctrinas, ¿verdad?, que están en contra de esto, es un balbuceo. Realmente yo tampoco entiendo que de una cosa tan sencilla venga la concepción del hombre. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo él está en Santa Rosa Beach. Y lo pudimos ver aquí. Tampoco lo entiendo. Vamos a obedecer a todo lo que Dios nos mandó a hacer. Roberto decía que cuando obedecemos se cumple. Estábamos hablando de Jericó. Y él le dijo, siete días, seis días, luego el séptimo día, siete vueltas, y griten. ¿Quién aquí se une conmigo de que si ellos no hubieran gritado, no se cumple lo que Dios había dicho? ¿Usted cree que un hombre de 87 años nos dedicó hoy casi una hora y no vamos a hacer lo que él nos dijo? ¿O somos de los que gastamos el dinero en el médico y no hacemos nada con la receta? Vamos a cantar aleluya, vamos a hablar en lengua, la música de aleluya y vamos a pedir que venga al frente todo el que no ha recibido el don de lengua. Voy a pedirle a los pastores que a cierta distancia se pongan por el frente. Y venga al frente si usted no ha hablado lengua y usted le pone las manos porque Timoteo dijo, Pablo dijo porque le impuso manos a Timoteo. Las manos se imponen. A cierta distancia, distancia de Jeric, ¿verdad? La distancia de... Envuélvase en la adoración ahora. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, venga al frente. Póngase delante de uno de los pastores que ellos van a orar por usted. Cierre sus ojos, levante sus ojos, levante sus ojos, levante sus ojos. Cierre sus ojos, levante sus ojos, levante sus ojos. Hablen, hablen lengua, hablen. Hablen, hablen, 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 hablen. 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 Hablen, hablen, hablen. Hablen, hablen. Hablen, hablen, hablen. Hablen, hablen. Hablen, hablen, hablen. Hablen, hablen. Levante, levante su voz Levante su brazo, declaramos la guerra Ahora vamos a sellar todo este movimiento con el grito de fe Ese grito que dio el pueblo de Israel para tomar Jerico Hemos seguido instrucciones de nuestro apóstolo y de nuestro padre espiritual Hemos hablado, hemos oído el mensaje Hemos declarado y creemos Creemos, hay un poder especial en este lugar, en este día hoy Hay un poder especial en este lugar, créalo Porque lo pueden sentir Hay una presencia poderosa del Espíritu Santo aquí En el principio de autoridad Hay un poder, hemos sido hoy bautizados y enseñados A seguir hacia adelante Ahora pueden volver a sus asientos mientras que ya oraron Y vamos a declarar, a ver el grito más grande de fe Que hayamos dado Recuerde Las puertas del Hades No pueden prevalecer en contra de la iglesia Las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia Metas, ayamanas, 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 el pibrisaderofigyenteiks, 있지 Fun drivers del Hades no 25 anys El anything de vuestro vamos a declarar, al conflicto de tallien, ayamanas, 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 bevor, ciudadanos, ayamanas, 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 así como reiteramos y existen mis todos en cuenta de los agentes que los estrenan comportamientos de afirm Brothers, amนas, ayamanas etc. Oh, grito, grito, grito Grito, 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 grito Estás girando Un chance Miren, miren lo que vamos a hacer Vamos a comenzar a corretear No se peguen Tenemos que tener paz Tenemos mascarilla y la distancia Pero la iglesia no puede ser el único lugar Donde uno no puede pasarle por el lado a alguien Los autobuses, los aviones, los centros comerciales Los restaurantes Si, nos ha el enemigo como pedrificado No se acerca a nadie ni le abraza a nadie Pero cuando vamos a gritar Y usted comienza a correr como pueda Para donde usted pueda No lo vamos a hacer en orden ni nada de eso Porque no queremos a nadie pegado Pero vamos a gritar y a declarar Y miren, sepa que con este grito Usted como que le salió a Como que está persiguiendo un león El enemigo no puede burlarse de nosotros Nosotros somos hijos del Rey Hijo de Dios No vamos a seguir transigiendo Vamos a gritar más fuerte Ya que descansó como diría el bicho Vamos a gritar más fuerte ahora Los que puedan Comiencen a moverse Declarando Porque ya está bueno estar estático Esperando que nos den un golpe No, en el nombre de Jesús Vamos a declarar que estamos aquí Vamos, gritemos Comienza a moverse Muévase Muévase, muévase Hay un milagro aquí 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 Hay milagro Grite, 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 grite Grite, 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 grite Hay un milagro aquí Hay un milagro aquí Hay un milagro Hay un milagro en mi corazón Diga yo creo Que el poder de Dios Está en este lugar Yo creo Que el poder de Dios Está en mi vida Yo creo Que Jesús Y yo somos mayoría Declaramos la victoria Vamos a obedecer Lo que Dios nos mandó a hacer Vamos a pasar por la Redes Bueno va a estar en el servicio Verdad la grabación Así que Damos gracias a Dios Y una vez Yo vi No sé si un reportaje No recuerdo bien Había una persona Descubriendo Que religión Se movía en fe Así como Con religión Y buscaba aquí Y buscaba allí Y no encontraba Y dice que solamente Encontró la fe Que él creía Que había que tener En el jefe indio De una tribu Que danzaba por la lluvia Antes de que llegara Lo que dijo el bishop Tenemos que tener Convisión De dar gracias a Dios Por lo que Él ya determinó Hacer por nosotros Esta es una iglesia Punta Belanza Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Y Esta iglesia Dios la lleva De fe en fe No nos permite Dios ver nada Antes de que demos Gracias y creamos En nuestra vida Personal Ha sido así Primero tenemos Que creer Desea Verónica ¿Por qué Todo se me dificulta Y tengo que Bueno porque Entraste a esta familia A mi hija Yo le dije Y aquí las cosas Son así Que creerla Y dar gracias Y después viene No nos podemos Sentar a dar gracias A creer en algo Que ya vimos Vamos a Danzar Dando gracias A Dios Por la palabra Que nos soltaron Hoy Y esa palabra Se cumple En la vida De nosotros No importa Lo que pase Esa palabra Se cumple Y damos gracias A Dios Por la palabra Que nos ha dado Damos gracias A Dios Porque estamos En su voluntad Él dijo Si ustedes piden Alguna cosa Conforme a su voluntad Que la iglesia Se mantenga Creyendo Es la voluntad De Dios Si o no Es la voluntad De Dios Yo no puedo Venir a dar Gracias a Dios Porque yo Le desee mal A alguien Pensando que Dios lo va a hacer Hay muchas personas Que dicen El fulanito Le pasó esto Porque me hizo lo otro No podemos ser Como brujos Que hacen maldades Tenemos que Traer la palabra Del Señor Y saber que Dios Nos llamó para bien Y que nos hizo Conforme a su imagen Y semejanza Y que somos buenos Porque Él es bueno Vamos a creer Por todo lo que Dios Nos ha prometido Que es su voluntad Vamos Ya se lo hemos puesto En la mano Ya no vamos a seguir Llorando por eso Vamos a declarar Que eso es así En el nombre de Jesús Porque es su voluntad Amén Amén Danzamos La danza de la lluvia Dando gracias a Dios Por la lluvia Dando gracias a Dios Por la lluvia Vamos Con gozo Con gozo Con gozo Dando gracias a Dios La victoria que me has dado el Señor Espero que nadie impedirá que te adoremos Nadie impedirá que hoy celebremos la victoria Ciertamente, díselo La victoria que me has dado el Señor Ay, espero que todo el tiempo Te alabaré Cada momento Te adoraré Te alabaré Con mi mente Te adoraré Y con mi corazón Te alabaré En todo el tiempo Con mi boca Te alabaré En cada momento Te adoraré Con mi vida, Señor Te alabaré Con mi mente Te adoraré Con mi corazón Te alabaré Tengo mil razones para cantarte Tengo mil razones para adorarte Si tú me has dado Vamos, que no se oye Si tú me has dado La victoria, Señor Vamos, que no se oye En todo el tiempo Te alabaré En todo el tiempo Te alabaré En cada momento Te adoraré Con mi corazón Te alabaré Con mi vida, Señor Te alabaré Con mi mente, Señor Te alabaré Con mi corazón Te alabaré Vamos, que no se oye Vamos a ver si esta iglesia Ha creído En su corazón Se sabe que para creer Y que se complete Hay que confesarlo ¿Quiénes confiesa Con grito de júbilo? En todo tiempo ustedes Te alabaré En cada momento como ahora Te adoraré Va y ver que con mi vida señor Te alabaré Con mi mente yo Te alabaré Con mi corazón Te alabaré En todo tiempo Te alabaré En cada momento Te alabaré Con mi vida señor Te alabaré Con mi mente Te alabaré Con mi corazón Te alabaré Con mi corazón En cada momento Te alabaré Solo Te alabaré Se alabaré Te alabaré En cada momento Te alabaré En cada momento Estamos ahí, también